A cualquiera que preste servicios en Internet le va a interesar esta charla. Nuestro próximo oponente es padre, bloguero, tiene un podcast, le gusta la serie de ciencia ficción, empresario, bueno, y de todo. Y experto en SEO local. Bueno, y nos va a comentar un poco el ranking, los factores de ranking que utiliza Google para la posición en el tema de Google y mapas, y Google Maps. Y nada, vamos a hablar de, así recomienda Google, ponérmela, ponérmela, ¿cómo era? Así recomienda Google los negocios de la zona. Con vosotros, Sergio Somoza. Muchas gracias. Magnífico. ¿Se me escucha bien? Voy a ir rápido porque vengo esta semana, he estado en Portaventura, en el Sambala, y llevo ese ritmo. Así que, enganchados, por favor. Así recomienda Google los negocios de la zona. Antes que nada, quería saber cuántos de vosotros tenéis un negocio que principalmente se nutre de clientes que están a vuestro alrededor, en vuestra zona geográfica. Mano alzada, por favor. Vale, y esta es mejor todavía. ¿Cuántos de vosotros tenéis un negocio con clientes, diseño web o cosas similares, que a su vez se nutren de otros clientes que están en su zona geográfica? ¿Cuántos trabajáis para ese tipo de negocios? Pues aquí se suelen alzar más manos. Vale, pues para todos vosotros esta charla, de verdad, os interesa. ¿Vale? Antes que nada, ya me ha presentado Luis, pero me gusta hablar un poquito de mí. No sé por qué. Deciros que monté una empresa que se nutre principalmente del SEO local. A veces trabajo el SEO local con algunos clientes. Me gusta también hacer dinero con eso. Tengo un podcast y una academia que también tiene que ver con el SEO local. Soy profesor de SEO local en algún que otro máster y sabéis que estoy desarrollando una herramienta que también tiene que ver precisamente con el SEO local. Vamos, un resumen. Que se me ha pelado el culo de hacer SEO local. Esto es lo único que tenéis que saber de mí, ¿vale? A partir de ahí... Ahí. Esto va de algo que hemos dicho muchas veces, o que al menos antes se decía muchísimo, que es un... Disculpen, ¿sabrían decirme dónde puedo encontrar algo en concreto? Y tiene que ver con esto de aquí. Os presento a Juan Antonio y su pueblo, y el bar de su pueblo. Y esto que tenéis ahora mismo en pantalla es, ni más ni menos, que la base, la esencia de un algoritmo bastante complejo que hay ahora mismo en funcionamiento. Un algoritmo de selección de negocios locales, de recomendación de negocios locales. Vamos a ver cómo lo hacían Juan y Antonio. Pero antes, quiero que miréis esta captura de pantalla. Aquí lo que tenemos ahora mismo es Google. Pero el Google de ahora. El Google de antes era otra cosa. Antes Google era nacional. Tú le preguntabas algo a Google y te daba una respuesta basándose en todas las webs nacionales que podía encontrar. Pero ahora ha cambiado. Ahora tenemos eso que se ve leve. Pero está ahí. Esa flecha roja señala un punto donde pone Madrid. Google sabe dónde estamos en cada momento y con esa información va a tomar decisiones para recomendarnos algo que tengamos cerca, cerca de donde estamos, no al tuntún. Y no ha cambiado tanto la cosa. Realmente este algoritmo hiperdesarrollado, que han trabajado muchísimo, que realmente tiene mucha chicha dentro, no deja de ser como eran antes Antonio y Juan. Y vuelvo aquí, porque os voy a comentar cómo funciona esto, pero desde esta diapositiva. Cuando vosotros llegáis al pueblo de Antonio y Juan, hambrientos, famélicos, y queréis tomar algo, lo que vais a hacer seguramente es acercaros a estos lugareños y preguntarles, por favor, buenos señores, ¿dónde puedo encontrar un bar? Un bar para tomar unas patatas bravas. Y Juan y Antonio, que se conocen a la perfección en el pueblo, os van a recomendar. Lo primero que van a hacer es darse la vuelta y deciros, lo tenéis aquí, fijaos, está ahí, hay un bar. Y lo segundo que van a hacer es deciros, pero si queréis un bar donde hacen unas patatas bravas y un morro y unos torreznos que te caes de culo, pues os tenéis que ir a la otra punta del pueblo, que allí está el bar que tiene esas características. Y sin quererlo, lo que han hecho Antonio y Juan ha sido cumplir con estos criterios de selección de un negocio. El primero que han utilizado ha sido el de relevancia, porque lo que os han recomendado ha sido eso mismo que habéis pedido, un bar. No os han recomendado una ferretería, sino un bar. El segundo ha sido el de proximidad, porque en base a ese criterio, se han girado y han dicho, aquí tenéis uno cerca, aquí mismo. Y el tercer criterio es el de popularidad, porque se han dicho, un bar que está un poco más lejos, pero que a su criterio es más popular y es mejor. Y esto mismo es lo que hace el algoritmo de Google Maps. Y vamos a empezar ya con la chicha. Vamos a empezar con la definición de lo que es el SEO local, pero una definición que a mí me gusta extender, a lo Peter Jackson. Una definición extendida. El SEO local normalmente lo definen, como dice la primera frase, acciones orientadas a mejorar el posicionamiento para búsquedas de tipo de negocio. Esto es lo típico, lo que son las categorías principales. Cuando buscáis un cerrajero, buscáis un fontanero, un electricista, que son los ejemplos clásicos. Un bar, un restaurante tailandés, lo que es el tipo de negocio. Pero nos quedamos muy cortos. Se queda muy reducida la definición, porque con el SEO local podemos hacer muchas más cosas. Podemos posicionar también para servicios que prestan esos negocios. Podemos posicionar para búsquedas de productos que comercializan esos negocios. Y podemos posicionar también incluso para marcas que comercializan esos negocios. De esta manera lo tenemos mucho más ampliado. Y ahí hay mucho más dinero que si nos centramos solamente en las búsquedas de tipo de servicio. Y todo esto para competir en un área geográfica determinada. Porque con el SEO local no vamos a competir con negocios que estén en la otra punta del país. Vamos a competir con negocios que tengamos a nuestro alrededor. Y os tengo que hablar antes de nada de lo que es la intención de búsqueda. Porque esto de aquí es la clave y aquí es donde está la panoja. Aquí es donde está el dinero. La intención de búsqueda Google la define de estas cuatro maneras. Y tiene que ver con lo que está buscando el usuario, con lo que quiere encontrar el usuario. Las intenciones de búsqueda para Google básicamente son el I want to know, quiero saber. I want to know, quiero desplazarme, quiero ir, quiero ejecutar esa acción. I want to do es quiero accionar algo y el I want to buy, que creo que es la que está un poquito más grande y es la que más nos interesa, es quiero transaccionar, quiero dejarme el dinero, quiero comprar. Y esta es la que más nos gusta a los que nos dedicamos al SEO local y que va implícita en la intención de búsqueda local. Y va implícita por esto mismo. Esa frase de ahí, que ya llevamos utilizando un tiempo y tenemos manidita, pero es la que más me gusta para definir lo que es el SEO local. Dice, cuando alguien busca un dentista es porque necesita un dentista. ¿Cuántos de los que estáis aquí os aburrís por la tarde y no se os ocurre otra cosa que poneros en Google a buscar a ver cuántos dentistas podéis encontrar en la zona? Así. Por ocio. No es lo habitual. Uno se pone a buscar dentistas cuando tiene un flemón, un dolor de muelas o algo similar. Y en ese momento necesitas ir al dentista con la tarjeta dando saltos porque queréis pagar para que os solucionen el problema. Esta es la esencia del SEO local y por eso es tan rentable. Y el SEO local tiene esta apariencia. Cuando vosotros hacéis una búsqueda de dentista, Google organiza de esta manera los resultados. Lo que tenemos en la parte superior de la pantalla son los anuncios. Esa no la va a perdonar Google. Ahí es donde Google tiene el dinero y es lo que va a mostrar siempre en la parte de arriba. A continuación tenemos un bloque que se llama el local pack, que seguro que habéis visto todos. Es familiar porque muchas veces no lo encontramos. Hacemos búsquedas con intención local y aparece ese mapita de marras. Y lo que tenemos a continuación ya son los resultados orgánicos de toda la vida. Los links azules. Eso es que también hemos visto muchas veces en Google. Bueno, pues todo esto, cuando la búsqueda es local, los resultados también son locales porque Google sabe dónde estamos. El mapa nos va a mostrar negocios de nuestra zona. Pero es que los resultados orgánicos también van a ser de negocios de la zona. No van a ser de páginas web de por ahí perdidas. Pues si yo quiero un restaurante tailandés, seguramente lo quiera cerca de mí. No lo voy a querer en la otra punta del país, en Acoruña, por ejemplo. Y para mostrar un botón, aquí tenéis la búsqueda de instalación de calderas y eso es el local pack del que os estaba hablando. Resultados de las zonas y la búsqueda la hacemos en Valencia. Los resultados van a ser de instalación de calderas en Valencia. Y si la búsqueda la hacemos de ascensores, por ejemplo, aparece en la parte superior también en el local pack, el mapita, y lo que tenemos bajo, fijaos, es Ascensores Valencia, empresa de ascensores en Valencia. Sin que nosotros tengamos que decirle que lo que estamos buscando es una empresa de ascensores en Valencia. La query, la búsqueda, solo es ascensores. El resto lo intuye Google y nos da los resultados que necesitamos o que esperamos encontrar. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo hace Google, cómo hace el algoritmo de Google, sobre todo el de Google Maps, para organizar esos resultados en función de qué, y recomendarnos negocios de la zona. Esto es lo que tiene mucho que ver con Antonio y con Juan. Enfrentaremos lo que es el posicionamiento en Google orgánico de páginas web con el posicionamiento en Google Maps. Veremos de dónde saca Google los datos para tomar esas decisiones de ranking, de ordenación de resultados. Y a partir de ahí, veremos esos tres criterios que hemos dicho antes de relevancia, proximidad y popularidad. ¿Cuántos estáis familiarizados, un poquito al menos, con el mundo SEO? El SEO, el de toda la vida, ya no el local. Hay manos, está bien. ¿Conocéis esos factores de ranking? Los que tienen que ver con la página web. Autoridad, relevancia y ubicación. Los dos primeros quizás sean más populares todavía, son los potentes. El de autoridad tiene que ver con los enlaces, sobre todo, con aquella patente mítica del PageRank. El segundo tiene que ver con la relevancia que, ahora veremos exactamente qué es, se parece mucho al que hemos dicho para los negocios locales y para Google Maps, pero no es exactamente lo mismo. Lo leí de forma diferente. Y el último, el de ubicación, tiene que ver con dónde nos encontramos. Hemos visto en la diapositiva anterior que cuando nos encontramos en Valencia, las webs que nos ofrece son de negocios que Google sabe que están en Valencia y son relevantes para Valencia. Pero cuando nos vamos al otro lado, y voy a emularlo, cuando nos vamos al otro lado, y estamos trabajando en Google Maps, que Google Maps también es un buscador, exactamente igual que Google Search, los criterios cambian. Y cambian mucho, aunque se puedan parecer que ahí son similares, en realidad son dos algoritmos completamente diferentes. Y también van a cambiar los criterios. Frente a la autoridad, tenemos la popularidad, que no tiene que ver con el pay rank, no tiene que ver con la autoridad de una URL o de un dominio o algo similar. Tiene que ver con otra cosa. La relevancia se llama igual, pero no la lee de la misma manera. Y la ubicación va a cambiar por uno que se llama proximidad, que es lo que decía Coco, del cerca o lejos. No es en qué provincia nos encontremos, sino cuán cerca nos vayamos a encontrar del negocio. Al lío. ¿De dónde saca Google la información para tomar la decisión de ordenación de los rankings? Porque es una decisión de ordenación. Yo soy Google, yo soy quien tiene que recomendar, te voy a recomendar primero este, luego este y luego este. Voy a ordenar los resultados. Primero lo saca de la ficha de negocio de Google Business Profile, que seguramente os suene a todos. Es una especie de base de datos de negocios que tiene Google, de unas determinadas características, con una determinada ubicación, con fotos, con logo, con un montón de información. Esto es lo que antes era el páginas amarillas, que buscábamos en el listing, pues ahora esa información nos la da Google de forma mucho más avanzada. Va a sacar información también de nuestra página web, de lo que hacen los usuarios dentro de esa ficha de negocio y también de la información que va a encontrar Google de nuestro negocio en webs de terceros. ¿Qué es la relevancia? Hemos dicho cuando hemos puesto el ejemplo de Juan y de Antonio que cuando le preguntábamos por un bar, Antonio y Juan efectivamente nos recomendaban un bar y no una ferretería. Pues viene a ser eso. El grado de coincidencia entre la búsqueda del usuario y las características de nuestro negocio. Si nuestro negocio cumple las características que busca el usuario, somos relevantes para esa búsqueda. Si no es así, por el contrario, no seremos relevantes y estaremos completamente fuera de juego. No apareceremos en los resultados si no somos relevantes. Si somos una ferretería, Google no nos va a recomendar. ¿Cómo se trabaja la relevancia dentro del SEO local? Tenemos principalmente, y vamos por orden quizás, el punto más importante para trabajar la relevancia va a ser la categoría principal del negocio. Y esto es por lo que decía antes. Si nosotros erramos en esa categoría, que cuando se diseñaron las diapositivas había 3.400 categorías listadas, ahora vamos ya por 3.700, se van incrementando. Cada vez Google tiene en cuenta más tipos de negocio. Si erramos en la categoría, si ponemos que somos un jardinero cuando realmente somos una ferretería, cuando alguien nos busque no nos va a encontrar porque no vamos a ser relevantes. Así que ese será el principal punto. Luego el nombre del negocio, con matices, como digo ahí, también va a ser un punto de relevancia porque si ponemos las palabras clave en el nombre del negocio le estaremos dando más pistas a Google de a qué nos dedicamos. Por último, Google, en Google Maps, en el Local Pack, nos da pistas de en qué puntos podemos poner palabras clave de servicios, de productos, de tipo de negocio menos y de marcas para convertirnos en relevante para sus búsquedas. Son eso, son los snippets de justificación y se llaman así precisamente por eso. Google nos muestra una parte destacada del resultado que se llama el snippet y se llama la justificación porque con ello se está justificando Google para decir te estoy mostrando este resultado por este motivo. Vamos a verlos. Antes que nada, gracias a Albert Pond, que le he cogido las capturas de pantalla, me lo puso muy fácil. Cuando hacemos la búsqueda de aceites esenciales, fijaos dónde están las flechas. Dice, visto por compradores aceite esencial. Y abajo también, se vende aquí aceite esencial. Eso es porque está seguramente en los productos de la ficha de negocio de Google Business Profile. Si está añadido ahí, Google lo tiene en cuenta, el aceite esencial, y te muestra como resultado. Nos hemos vuelto relevantes para esa búsqueda añadiendo productos a nuestra ficha. Si buscamos pilas de audífono, por ejemplo, aparece un snippet de justificación que dice su sitio web menciona. Y eso significa que Google se ha leído nuestra página web y en algún punto de la página web, seguramente en un punto de relevancia, en un heading o algo por el estilo, ha encontrado pilas para audífono. Pues de esa manera, poniéndose texto en la página web, también nos hemos vuelto relevantes para esa búsqueda. Insisto que aquí hay dinero, ¿eh? Que está buscando esto y Google detecta que esto es una intención de búsqueda local, ese quiere comprar pilas de audífono. En una probabilidad muy alta. Para la búsqueda de comprar destornillador, no es la que más dinero va a dar, pero va a dar dinero. Dice, en stock de destornilladores, esta gente ha subido su feed de producto a Merchant Center. Y Google sabe incluso cuántos destornilladores quedan. Y os está ofreciendo una ficha que en ese momento lo tiene en stock. Ceviche. Es un plato peruano. No me equivoco y me gusta mucho. Y dice el snippet, en el menú, se puede subir, en las categorías de restaurante podéis subir al menú que ofrecéis, vuestra carta. Y si la búsqueda del usuario coincide con alguno de los platos que ofrecéis, aparece destacado. Sois relevantes para la búsqueda de ceviche, en este caso. Opción destacada del menú, incluso. Son especialistas en ceviche. Google premia mucho la hiperespecialización, que lo sepáis. Hago un inciso. Una de las grandes ventajas del SEO local es que nos va a permitir con un negocio pequeñito o relativamente pequeño poder competir con grandes titanes del sector, del sector local. Y siempre digo lo mismo. Si nosotros somos una tienda de colchones que está al lado de Ikea, cuando alguien busque una tienda de colchones no va a salir Ikea. Vamos a salir nosotros. Porque Google busca la hiperespecialización. Ikea vende colchones, sí que es cierto. Y es muy conocido, es muy popular, pero no está especializado en colchones. Google lo que quiere es darle al usuario la mejor opción posible de la zona. Y no en Ikea. ¿Habéis ido a comprar colchones a Ikea alguna vez? Es que no son ni de medida estándar. Yo no, de verdad. Es horrible. Pasamos al siguiente punto de relevancia, que sería el nombre de la ficha. Y aquí me gusta mucho ilustrarlo con el black, el white, el black hat, el white hat, pero ni una cosa ni la otra. Lo que mejor funciona son los tonos de gris que hay en medio. Os pongo un ejemplo de lo que sería cada uno de los extremos. Si somos un restaurante italiano que hay aquí en Valencia y me gusta mucho, se llama Pafuto, y seguís al pie de la letra las directrices de Google Business Profile, el nombre que le tenéis que poner al negocio está en la parte blanca, menos spam, que sería Pafuto a secas. Ahora, si nos vamos a la otra parte, y lo voy a emular de nuevo, nos vamos a la parte más spam, esa que realmente gusta mucho, porque es atractiva, porque tendemos a pensar que nos ayuda mucho a posicionar, si ponemos las palabras clave, tal cual el usuario las busca en el nombre del negocio. Pues podría ser Restaurante Italiano Valencia. ¿Nos ayudaría a posicionar para esa búsqueda? Un poco sí, tengo que admitirlo. Pero realmente estaríamos perdiendo credibilidad. Lo mejor está en el centro. En el centro sería un tono gris y el nombre de la ficha, para mí, óptimo, debería ser Restaurante Italiano Pafuto. Hacemos un mix, conservamos la marca, que nos ayuda a conservar nuestra identidad y a vender un poco más, y no caemos en la parte más black, que es la punible, la que Google nos podría penalizar. ¿Vale? Seguimos. Negocios no categorizados. Esta es buena. ¿Os ocurrirá a muchos que de esas 3.400, 3.600 categorías que hay ahora mismo en Google Business Profile dadas de alta, ¿habrá algún negocio? Por favor, mano alzada. Si habéis intentado dar de alta un negocio y no habéis encontrado una categoría para colocarlo. Dos, tres, cuatro. Esta ya, pues, para vosotros. Negocios no categorizados. Existen. Google no tiene en cuenta todos los negocios que hay aquí ahora mismo. De hecho, no tiene en cuenta muchos que están al otro lado del charco porque culturalmente es diferente. Utilizamos negocios diferentes con categorías diferentes. Así que nos vamos a encontrar esto mismo que hemos visto. Para esos casos de los negocios no categorizados, ¿cómo sabe Google si tú eres relevante para la búsqueda que está haciendo el usuario? Pues no le queda otra que mirar el nombre del negocio. Entonces, para vosotros, elegid una categoría que más se aproxime y poned la categoría principal en el nombre del negocio. Ocurre mucho con desatascos, por ejemplo, es una categoría que no está categorizada o incluso agencia SEO o consultor SEO no está categorizada. Paradójicamente, hay que ponerse agencia de marketing y luego ponérselo en el nombre. Si os encontráis algo tipo, no sé, inventando mucho, adiestrador de iguanas, por ejemplo, no hay una categoría para adiestrador de iguanas, tenéis que ponerlo en el nombre y entonces cuando alguien busca un adiestrador de iguanas, vosotros seréis relevantes. ¿Vale? Ese tip importante. Pero pasamos a la proximidad. Es un factor de ranking muy potente que ahora veremos cómo funciona. Inalterable. Los SEOs no podemos hacer nada para modificar la proximidad. Yo estoy donde estoy, que soy el usuario que hace la búsqueda y el negocio a su vez está donde está. Como SEOs no podemos empujar al usuario hacia el negocio para que esté más cerca a la hora de hacer la búsqueda. Ni decirle a nuestro cliente que se desplace a otro sitio con su negocio. A ver, ojo, que igual sí, que si está metido en una calle muy oscura por donde no pasa nadie sería un buen consejo. Esta diapos me gusta mucho mirados a la cara porque en cuanto aparece una gráfica de este estilo la gente se tira las manos a la cabeza y ya piensa que no vamos a entender nada. Os llevo a los que hayáis hecho WupiCow en un flashback de aquella época a los que hayáis hecho la de eso creo que esto también se estudia pero es que a mí no me pilló esto representa tres ejes el eje X y eje Z y nos ponemos un poco trascendentales para representar un punto en una línea necesitamos una coordenada para representar un punto en un plano necesitamos dos coordenadas pero para representarlo en el espacio vamos a necesitar una tercera coordenada es lo que se conoce como el 3D para hacer búsquedas ahora ya no va a tener sentido eso de aparezco el primero para la búsqueda de cerrajeros en Valencia mejor dicho para la búsqueda de cerrajeros porque nos falta información en esa afirmación nos falta una dimensión fijaos en orgánico cuando Google muestra resultados nacionales sí que funcionamos con una dimensión con una query aparezco el primero para tal búsqueda y es verdad busques desde donde busques pero cuando Google detecta una intención de búsqueda local y eso lo hace muy bien ya necesitamos una segunda dimensión tenemos que decir aparezco el primero para esta búsqueda cuando buscas desde tal sitio y cuando buscamos en Google Maps también necesitamos una segunda dimensión y desaparezco el primero el segundo el tercero la posición que sea cuando busco desde esta posición no desde esta ubicación y se complica la cosa en general la proximidad juega nuestra contra es un factor que cuanta más distancia entre el usuario que hace la búsqueda y el negocio menos ranking vamos a tener se degrada el ranking con la proximidad y tiene esta apariencia esto representa un mapa de posicionamiento en el que en el centro donde aparece la posición 2 ahí está el negocio si nosotros hacemos una búsqueda de un tipo de negocio justo al lado de ese negocio Google nos va a decir chato date la vuelta que lo tienes al lado como Juan y Antonio con el bar exactamente igual pero si nos alejamos y hacemos la búsqueda desde puntos más distantes fijaos como vamos perdiendo ranking apenas nos hemos desplazado tres calles y ya aparecemos en la posición 7 en vez de la posición 2 y si nos vamos un poco más lejos ya ni siquiera aparecemos en la primera página de resultados de Google Maps o de Local Finder esto juega en nuestra contra pero se puede solucionar que es la parte interesante y se soluciona antes me dejaba algo de información no todos los negocios están afectados por la proximidad de la misma manera hay negocios de proximidad que de hecho se llaman así como son los supermercados o como son las gasolineras y eso Google lo sabe entonces ese tipo de negocios conforme te alejas deja de mostrártelos pero hay otros negocios que no tienen en cuenta la proximidad por ejemplo supermercados o gasolineras cuando tenemos el pilotito de la reserva encendido y buscamos una gasolinera en Google en el móvil ¿cuál es el criterio que nos interesa para decidir a qué gasolinera nos vamos a desplazar? la más cercana ni la más barata si yo voy en reserva y quiero llenar el depósito porque me voy a quedar tirado no me voy a la gasolinera de la otra punta de la ciudad por muy barata que sea la necesito cerca y eso Google lo sabe entonces ahí acentúa el factor de proximidad para los supermercados lo mismo no me voy a la otra punta si me ahorro 10 céntimos por litro de leche porque en la gasolina me lo voy a dejar entonces son negocios de proximidad sin embargo si nos vamos a negocios tipo saludo tipo cultura para eso sí que estoy dispuesto a desplazarme si yo me tengo que operar la vista me quiero quitar las gafas no quiero que me opere el de al lado de mi casa si es un mindundis quiero que me opere el que realmente es popular y es bueno son otros los criterios y Google los aplica este es un tipo avanzado hay un tipo de negocio como es el de los cerrajeros por poner un ejemplo que no tienen un local físico son los tipo área de servicio service area business cuando creamos una ficha de negocio tipo área de servicio lo que va a ocurrir es que la dirección va a estar escondida no se muestra porque no es el usuario el que se desplaza al negocio sino el negocio el profesional el que se va a desplazar a la ubicación del usuario si yo no puedo entrar en mi casa en ese momento porque me he dejado las llaves fuera lo que no puedo decirle al cliente es oye mira cárgate la puerta la desensamblas y me la traes a la oficina que yo te la apaño tengo que ir yo a solucionarlo si tengo una fuga de agua como fontanero también voy yo y esos son los negocios tipo área de servicio presto servicio en un área geográfica estos tipos de servicios si en algún momento dais de alta alguno funcionan exactamente igual que el resto de negocios físicos a nivel de proximidad porque vais a tener una dirección de registro esa dirección con la que os registráis será el punto base del que va a partir la proximidad y con el que lo va a calcular Google no sé cuántos de vosotros habéis visto alguna vez un negocio de este estilo o lo habéis manejado pero esto hay que tenerlo en cuenta muchos pensamos que como no se muestra la dirección pues no hay proximidad pero no es cierto y luego hay algo que se llama el sesgo de proximidad que es cuando nosotros somos consultores SEO vamos a un cliente le ofrecemos nuestros servicios y ese cliente lo primero que hace muchas veces es coger el móvil hacer la búsqueda de su tipo de negocio ¿sabéis desde dónde? desde su propio negocio porque es donde pasan 12 horas al día hace la búsqueda de su tipo de negocio y como está en su negocio ¿en qué posición aparece? el primerísimo y dice no te necesito ya salgo el primero pero es un sesgo en realidad porque no conoce la realidad de su negocio en ese mapa seguramente si cruza la calle y repite la búsqueda ya no aparece el primero entonces hay que conocerlo si vamos a ofrecer este tipo de servicios el sesgo de proximidad juega en nuestra contra o imaginar que contrata los servicios y al mes se le ocurre hacer la búsqueda y decir ya salgo el primero ha sido la mejor inversión de mi vida el primer mes de contratación os va a pasar la manita por el lomo y os va a decir que buenos sois pero el siguiente mes cuando lleguéis con la factura de la renovación os va a decir no me hace falta eres muy bueno pero no te quiero ver más ni a ti ni a tus facturas y vamos a ver cómo funciona esto la proximidad un poco más de forma más extendida cuando hacemos la búsqueda desde la misma ubicación en la que queremos encontrar el negocio que sería el taller de coches cerca de mí o taller de coches en Barcelona estando en Barcelona Google nos va a mostrar eso precisamente talleres de coche en Barcelona en ambos casos pero si estamos fuera del viewport de la ventana de visualización o de la provincia en la que queremos encontrar los resultados ahí aparece el dispositivo móvil que sería donde queremos encontrar los resultados nosotros estamos ahí abajo y hacemos la búsqueda de taller de coches cerca de mí eso es Granada no ¿qué es? ayúdame ¿eso es Murcia? no sé el sur Andalucía diría yo pues nos va a mostrar resultados de taller de coches de Andalucía de esa provincia en concreto pero si buscamos talleres de coche en Barcelona estando ahí Almería es Almería ¿no? nos va a mostrar talleres de coche en Barcelona porque es lo que le estamos diciendo la query concretamente ¿vale? ahí no va a errar como yo pero luego hay un caso muy curioso ¿vale? la primera o de las primeras reglas del SEO local para empezar a rankear un negocio es que el negocio tiene que estar en la ubicación para la que pretendemos rankear y lo ilustramos ahora os lo repito el negocio tiene que estar en la ubicación para la que pretendemos rankear y repitiéndolo es como un mantra ¿vale? aquí tenemos un problema eso es Madrid Capital el usuario y su dispositivo móvil y donde pretende encontrar los resultados está en Madrid Capital el negocio que en este caso va a ser un taller de coches está al norte de la capital eso quiero recordar que es Pozuelo de Alarcón allí lo llaman Pijuelo ¿alguno de Madrid? ¿no lo llaman Pijuelo? pues a mí muchas veces no sé por qué tenemos el taller de coches en Pozuelo de Alarcón y te contacta el cliente y te dice Sergio yo quiero rankear para taller de coches en Madrid ¿veis algún conflicto? ¿alguna incoherencia? no es un taller de coches en Madrid es un taller de coches en Pozuelo de Alarcón entonces jamás y repito jamás va a aparecer para la búsqueda de taller de coches en Madrid porque no lo es y esto que aquí no se ve muy claro porque es que está cerca y el cliente te insiste muchas veces y te dice es que estoy al lado ¿vale? imaginadlo en Barcelona en vez de en Madrid imaginad que el taller de coches está en Barcelona y os dice yo quiero rankear para taller de coches en Madrid ¿le veis el poco sentido? pues eso me lo encuentro así de veces ¿vale? que pretenden rankear para la capital de provincia estando fuera primer criterio el negocio tiene que estar en la ubicación para la que se pretende rankear ¿vale? a finales de 2021 hubo una actualización del algoritmo de las pocas que suele haber en Google Maps que se llamó Visiting Update y lo que hizo realmente fue ajustes en la proximidad ver cómo se comportaban los usuarios y ajustar la proximidad donde se mostraba más o menos un tipo de negocio también ajustó la relevancia de las palabras clave en el nombre del negocio de esta manera hubo negocios que perdieron mucha visibilidad cerca de 8 posiciones cuando tenían las palabras clave o sea cuando su relevancia se basaba en las palabras clave del nombre cuando tenían spam en el nombre perdían 5,5 posiciones y aquellos negocios más basados en resultados más orientados a marca ganaron posiciones esto fue real digo por los que sois spammers de la zona oscurita ¿vale? vamos a hablar ahora de la popularidad el factor que Juan y Antonio han tenido en cuenta para recomendar el bar que estaba un poquito más lejos pero las patatas bravas y los torrenos estaban que te caías de culo ¿cómo se le demuestra popularidad a Google? se le demuestra haciendo citaciones dando de alta nuestro negocio en directorios donde aparecen mencionados con lo que se conoce como el NAP NAP es el acrónimo de Name, Address and Phone a mí me gusta añadir otros elementos que también le dan pistas a Google de que esa URL está nombrando nuestro negocio aquí tenéis una por ejemplo ¿vale? es un directorio se llama Proven Expert y ahí tenemos un montón de datos la descripción del negocio el nombre del negocio el teléfono la dirección incluso un enlace a la web importa menos pero le da pistas a Google de que esta URL habla de forma unívoca de ese negocio pinturas salinas se hace también a través del inbuilding pero aquí no quiero llamar a error aquí es importante que entendáis que aquí el page rank esa autoridad que nos transfiere el enlace nos importa poco para rankear en Google Maps no le va a hacer caso sin embargo si le va a hacer caso al anchor con el que enlacemos a la página web si enlazamos con un anchor de marca hacemos uso y abuso de la marca en nuestra estrategia del inbuilding eso va a ser sinónimo de popularidad Google va a entender que otros medios están hablando de nosotros y por ende vamos a ganar popularidad y vamos a ganar ranking esto sería un ejemplo para el mismo negocio de antes un enlace contextual donde pone la tienda de pinturas salinas decoración por ejemplo estamos nombrando la marca en el enlace en el anchor más cosas las notas de prensa los que sabéis deseo tranquilos ¿vale? ¿cuántos pensáis que las notas de prensa no ayudan a posicionar? me lo he encontrado mucho me lo tienen a la cara las notas de prensa no ayudan bien sin miedo de verdad no os lo voy a argumentar realmente hemos dicho que son dos algoritmos completamente diferentes que uno tiene en cuenta la autoridad de los enlaces y otro tiene en cuenta la popularidad aquí los enlaces nos dan lo mismo el enlace solo nos va a servir para que Google tenga claro que ese negocio que estamos mencionando tiene que ver con nuestra página web y que somos nosotros no otro negocio los enlaces no nos van a ayudar lo hemos dicho antes pero hacer notas de prensa con esta apariencia en la que el titular está nombrando nuestro negocio le va a decir a Google Maps que nuestro negocio es popular por lo que se conoce como cobertura mediática esto funciona francamente bien si de repente 90 medios empiezan a hablar de nosotros pues oye yo soy Google igual un poco popular sí que es y por último no por último no las reseñas de los usuarios si nuestro negocio va ganando de forma progresiva reseñas y son positivas preferiblemente también es un pequeño punto de popularidad la interacción de los usuarios con la ficha de negocio y uno de los que más me gusta a mí es el de las búsquedas de marca porque todo esto que hemos estado comentando hasta ahora son cosas que nosotros como SEO podemos emular es decir nosotros podemos emitir notas de prensa para confundir a Google podemos dar de alta al negocio en directorios podemos hacer link building con dinerito se consigue todo pero hay algo que es muy difícil simular que son las búsquedas de los usuarios y resulta que un negocio realmente es popular cuando en vez de buscarlo por su tipología de negocio lo buscan por el nombre del negocio y lo vais a entender muy rápido ¿a quién llamáis si se os rompe la luna del coche? ¿todos a una? a Carglass muchas gracias por la colaboración un aplauso para vosotros es eso realmente Carglass es popular para su tipo de negocio de hecho la mayoría de la gente me atrevería a decir hicieron también la campaña de marketing que la mayoría de la gente no busca reparación de lunas del auto busca Carglass directamente es una metonimia de la marca por el producto ¿vale? como la Becrem o como los Kleenex o como tantas otras cosas ¿vale? es un trabajo de marketing cuando Google detecta que a ti te están buscando por tu nombre es sinónimo de popularidad y también subimos los resultados y esto es lo que ocurre cuando hacemos SEO local lo que antes estaba en Colorado y no molaba nada ahora es verde y está generando mucho dinerito no se ve el ejemplo una lástima quería enseñaros un ejemplo de algo que la gente no explota en cuanto a penas que son las búsquedas de marcas que se comercializan es una estrategia realmente muy potente la búsqueda dice pinturas Valentini en Valencia Valentini es una marca que comercializa un cliente con el que estuve trabajando pues el resultado no muestra ni el local pack directamente muestra lo que se conoce como el knowledge graph que es ese panel de conocimiento de la derecha donde solo aparece él os aseguro que el cliente está contento porque es un producto que vende muchísimo entonces los profesionales que buscan por marca directamente van a su tienda a comprar aquí hay mucho dinero y nada muchísimas gracias eso ha sido todo ronda de preguntas si queréis algo más en mi web hay una newsletter donde os podéis apuntar y de vez en cuando cuento cosas que se me pasan por la cabeza o si me queréis encontrar esto es bastante reciente buscad en Google consultor SEO guapo ¿vale? el que sale si Google dice que es guapo por algo será también lo decía mi madre muchas gracias de verdad sí, sí oh qué bien de tiempo y de todo ¿se me oye? ¿se te oye? respecto a las notas de prensa esas webs con más enlaces salientes que urls tiene la web una granja de enlaces ¿funciona? ¿una granja de enlaces? no no, no, no pero me has mezclado dos conceptos que no veo quiero decir el típico link building que hacen muchas agencias vamos a contratar esta nota de prensa que que me han salido en 100 euros que me hacen sí, esas funcionan que sales en medios de terceros a ver comunica etc set roy ¿os suenan? esas funcionan hay que hacerlas bien hay que orientarlas a marca como hemos dicho o sea poner una nota de prensa que no te menciona y un enlace que apunta a tu web Google no va a saber de quién está hablando y no va a saber a quién adjudicarle la popularidad pero lo haces en el titular que cuela porque estás pagando y esas agencias se dedican a eso y eso es cobertura mediática y funciona no digo ser roy porque no lo he utilizado nunca pero algunas empresas de ese tipo suelen ser webs con granjas de enlaces esas también o intentas hacer una búsqueda digamos de insisto que los enlaces no tienen nada que ver aquí de verdad es más el titular es la popularidad y no la autoridad de los enlaces entonces si hacemos notas de prensa pensando en lean building olvidémonos no va a funcionar ¿vale? vamos al otro algoritmo al del otro lado muchas gracias a ti hombre yo estoy pensando ya en el almuerzo así que una pregunta dale ¿qué consejos puedes dar a una empresa que ofrece servicios online de manera totalmente remota a nivel de toda Europa? ah no 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 amiga tú eres no crear la ficha tú eres mi némesis tú no eres nada local no tiene nada que ver en el momento en el que nos alejamos con la ficha de negocio perdemos toda la visibilidad o sea no tiene ni sentido ni trabajar no tiene sentido no tiene sentido mi mejor consejo es no hagas SEO local ahorrate tiempo vale gracias y creo que es bueno ¿eh? de hecho créate la ficha si quieres porque la ficha la ficha te crea el knowledge graph ese que hemos visto a la derecha y cuando alguien te busque por marca aparece esa información no puedes esperar otra cosa pero ese blog es potente perfecto hola muy buenas muy buenas alto a ver tengo un cliente que es una fábrica de productos que distribuye en distintas tiendas de España ¿qué pasa? las malas experiencias de las tiendas terminan en la ficha de su fábrica porque tiene marca y venden por su marca y tal ¿qué podemos hacer en ese caso? cuando nos está afectando opiniones negativas ¿en la fábrica se atiende el cliente? no pues no necesita ficha vale si el cliente no se va a desplazar ahí a consumir no tiene sentido que tenga una ficha la fábrica pero es que se nos creó o sea no la hemos creado nosotros trata de cerrarla hay muchas formas si no luego en los cafés te doy algún tip y si no Matt Matt tiene mucha experiencia cerrando fichas yo las abro y las cierra hola aquí arriba aquí arriba mis preguntas van relacionadas con las reseñas con las reseñas con las reseñas me habían comentado que no es recomendable que Google es suficientemente listo que sabe que una reseña te la ha escrito tu madre tu novio tus primos yo siempre recomiendo a mis clientes cuando es nueva la empresa siempre les digo como se comparte el link y tal pero por favor no se lo pidas a tus amigos a clientes reales es verdad que cada día es más cierto sí cada día es más cierto Google tiene muchos criterios para decidir si una reseña es legítima entonces cada día lo hace mejor sí que es cierto que peca de exceso más que de defecto si tiene dudas la reseña no la muestra la borra la deja en una especie el limbo de reseñas y ocurre con muchas reseñas legítimas pero bueno es el criterio de Google no te esfuerces en esas reseñas que no entran que mucha gente dedica mucho tiempo a ello dedícate a conseguir nuevas y legítimas que sí que entran en el momento en el que el usuario hace una búsqueda de negocio te encuentras se desplaza al negocio o entra a la página web o le da al botón de llamar hay una interacción con la ficha y luego pone una reseña Google tiene muy claro que esa reseña es legítima y la deja pasar luego hay otros factores que dice pues si no ha estado nunca no ha interactuado con la ficha y ese usuario ha estado conectado a la misma Wi-Fi a la que se ha conectado el propietario del negocio pues igual es su madre ¿sabes? entonces tiene en cuenta muchísimas cosas pero sí que es cierto que cada vez se está poniendo más serio el consejo que le das de céntrate en tus clientes y que te pongan reseñas céntrate en hacer bien las cosas y las reseñas positivas llegarán para mí es el mejor consejo que le puedes dar ¿y también recomiendas contestar? sí, sí, sí a todas a todas a las positivas o las negativas las negativas que muchas veces llegan es una realidad y si no llegan algo no estás haciendo del todo bien hay que responderlas porque es una oportunidad de demostrar a otros usuarios que las van a ver las van a mirar que en el caso de que tengan un problema tú les puedes dar una solución conviertes una reseña negativa en algo que en realidad va a ser positivo si tuviera algún problema yo en ese negocio me lo solucionarían es buenísimo perfecto muchas gracias a ti buenas tema reseña también ¿también? a lo poco que me he metido en grupos de Telegram Discord ya me han ofrecido venta de reseñas para huye no tengo más que decir llegan a funcionar o no se las come igual que enlaces comprados etc ¿cuánto te la quieres jugar? es por curiosidad no estoy en ningún caso real pero me viene un cliente y quiere posicionar para Susi en Valencia ¿puedo combatir ahí sin comprar reseñas? sí de hecho te lo recomiendo las reseñas compradas o las haces muy bien intentando evitar todos estos criterios de Google con perfiles que parezcan muy reales o cada vez entran menos y cuando Google detecta porque esto va con carácter retroactivo si tú has comprado reseñas y dices es que me han entrado todas he comprado un pack de 100 y me han entrado todas y las tienes ahí puntuando muy bonitas con texto que te ayudan a rankear y demás pero como va con carácter retroactivo cuando Google cambia el criterio y dice ahora mis criterios son estos y estas 100 reseñas que tú tienes no lo cumplen y vuelan y vuelan entonces esto es lo que yo llamo es pan para hoy y hambre para mañana ¿vale? céntrate en hacer bien las cosas que es lo que te va a dar pan para mañana ¿sí? ¿saciada la curiosidad? gracias vale, no, lo siento lo podéis coger café, allí, allí luego ahora vamos a almorzar se va a cerrar la sala y nada bueno, muchas gracias a todos de verdad un placer aplausos aplausos